Hora de ir susceptibilidades. Sobre un tuit de Claudio X. González. Claudio X. González Guajardo ha sido señalado por el presidente López Obrador como uno de los enemigos de su cuarta transformación, si no es que como su más grande enemigo. Señalamiento ilógico porque no considera que este empresario ha sido crítico al gobierno desde tiempos de Peña Nieto, cuando fundó la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pero ya conocemos a López Obrador. A lo que va este video. El sábado de la semana pasada, el señor González Guajardo publicó un tuit en la plataforma Twitter X, en la que indica, palabras más, palabras menos, que Morena ataca deliberada y sistemáticamente la democracia, la educación, las instituciones, etc. Su tuit también dice que tenemos que echarlos en el 2024 porque corremos el riesgo de perder el poder de elegir el gobierno que queramos. Y finaliza diciendo que necesitamos empezar ese cambio actualizando nuestra credencial para votar y terminar dicho cambio votando en las próximas elecciones. Aunque respondí a este tuit, me vi limitado por los mismos estándares de la red social, en cuestión por lo que quiero ampliar mi respuesta en este video en apego a la filosofía de este canal. Coincido en gran parte con esta declaración, pero no en todo. Es cierto que he indicado mucho el daño que López Obrador ha hecho al país con su gobierno de un solo hombre. Lo he dicho en muchos videos. Coincido en parte en que debemos de abatir nuestra pobre cultura cívica y tener siempre actualizada nuestra INE. Y todos nuestros documentos, no solo la INE, todos. Coincido también en que hay que salir a votar este 2 de junio de 2024 y no conformarnos con el típico y patético 65% de participación ciudadana. No, que se alcance más del 75%, más del 80%, que se note el amor por México en las urnas. En lo que definitivamente no coincido con el señor González, es en esa sugerencia al decir que toda nuestra participación ciudadana y democrática acaba con votar. Porque ya lo he dicho antes, votando termina nuestra tarea de pensar y de razonar nuestro voto, dando inicio entonces a la tarea democrática. Antes y durante la jornada electoral, denuncia los delitos electorales que veas o de los que seas víctima ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ya sea por teléfono o por internet. Te dejo aquí los datos de todas maneras y agrégalos en tu celular. Aunque no está de más para alertar a tus conciudadanos, recuerda que Facebook y las otras redes sociales no son fiscalías y nada pueden hacer con tu denuncia ahí puesta. Es necesario ponerla ante la FEPADE. Te recuerdo que no solo elegiremos presidente, que una persona no va a solucionar tus problemas y que el presidente no es amo ni señor del país. Él preside el poder ejecutivo, el cual gobierna el país junto y al mismo nivel con el poder legislativo y el poder judicial. Estos dos últimos en cuerpos colegiados, es decir, que son grupos de personas que para adoptar acuerdos válidos se deben ajustar a normas específicas, quórum presente, número de votos, otras cosas. Ahora, dispensa si me tomo ahora un poco de tiempo para traducir esto para las mentes pequeñas. El presidente representa a todo el país y no solamente a 30 millones de mexicanos. Un senador, por otro lado, representa un estado en específico y el diputado representa a un distrito electoral que es un área definida por la autoridad electoral de acuerdo al número de votantes que ahí residan. Luego entonces, quien más te representa en un gobierno republicano como el de México es el diputado al cual eliges o reeliges por tres años. Es al primero al que debes de exigir que las leyes se ajusten más a las necesidades de tu comunidad. Ah, y si gana por quien votaste, con mayor razón le debes exigir resultados favorables para ti y tu comunidad. Y si ganó el del otro partido, pues, exígeles resultados. A ver si es tan gallo. Caray. Lo mismo aplica para senadores, porque en el Congreso de la Unión estamos representados nosotros los ciudadanos y no los partidos políticos y menos el presidente en turno. A pesar de lo que te hayan hecho creer durante años y más en esta administración. ¿A que no? Te recordaré que el miércoles pasado, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, junto a senadores de dicho partido, dio banderazo con bombo y platillo al envío de ayuda a los damnificados por el huracán Otis. Pero, si esa ayuda va de parte del poder ejecutivo o del legislativo, ¿qué hace en un acto público un partido político? Y, si la ayuda es del partido, ¿qué hacen senadores en funciones en semejante acto partidista? Atento ahí, INE. Muy atento. Ya hablaré más ampliamente de estos cargos legislativos en futuros videos conforme se acerquen más las elecciones. Por cierto, en nueve estados, incluyendo Yucatán, se elegirán además gobernadores, diputados locales y ayuntamientos. Y lo que he dicho para el ámbito federal aplica perfectamente para el ámbito estatal. Hay mucho que pensar para el 2 de junio de 2024 y ya se nos está agotando el tiempo. Así que, señor Claudio X. González Guajardo, Y, de paso, a todo ciudadano mexicano este mensaje. Espero que quede demostrado mi desacuerdo con su tuit del 4 de noviembre. Nuestra misión como ciudadanos no termina con meter el voto en la urna. Esa misión apenas empieza exigiendo de una vez a nuestros representantes en el Congreso, nuestros empleados del Congreso, que nos representen a nosotros. Y ya basta que representen a su partido. Mucho menos que solo representen al presidente, tal y como lo ha hecho creer López Obrador, según su filosofía retrógrada y anquisolada práctica política que aprendió en un vetusto PRI. López Obrador 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 López Obrador